Tú que sabes de pobreza se has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba a mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimento mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero espero nunca me traicione Que por mi cuenta corren ser firme con quienes fueron reales Ya me despido, soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido, identifíquense señores Que por mi cuenta corren ser firme con quienes fueron reales